El temporal remite, aunque hoy no están en alerta, zonas de España, en especial Cataluña y Baleares. Las lluvias han dejado cinco muertes en la costa mediterránea, cuatro en la comunidad valenciana y una en Murcia. Ayer tarde, un hombre de 64 años falleció en la localidad de Enguera, en Valencia, después de que su coche fuera arrastrado por la corriente. El cuerpo apareció a 50 metros del vehículo. También en Valencia, en Sátiva, murió un hombre de 58 años que había sido rescatado de una cueva inundada. Tenía un traumatismo cráneo encefálico e hipotermia y falleció al llegar al hospital. Se suman estas muertes a la de un marroquí de 40 años que fue arrastrado por el agua en los Alcáceres, en Murcia, y las del fin de semana de un hombre en la Cala de Finestrat, en Alicante, y otro en un camino de Sedarral, en Castellón. Además de muertes, las lluvias han dejado numerosos daños, ríos desbordados, cortes de carreteras, casas desalojadas y cierres de colegios y centros sanitarios. Han caído hasta 300 y 400 litros por metro cuadrado en 72 horas en algunas zonas de las comunidades murciana y valenciana. Para paliar los daños, el Gobierno ha garantizado que se darán ayudas una vez que se valore el desastre.